Los grandes, dos que se nos van juntitos, es tremendo. Trabajé con los dos, tuve la gran fortuna, con Rogelio fue mi primer papá, en Amalia Batista, cuando yo tenía 15 años. Entonces, siempre lo consideré un papá, hasta mi papá verdadero se ponía celoso porque siempre le decía, pa, Rogelio, ¿no? Era algo terrible lo que María estaba pasando y viviendo desde la muerte de su hijo Claudio, pero a quien se le muere un hijo, no tiene nombre, ¿no? Y entonces, pues, ella pasó por ese dolor. Con María Rubio empecé mi carrera, la muchacha italiana viene a casarse, le hicimos N número de telenovelas juntas, era como mi mamá, siempre estaba fumando y tejiendo. Entonces, nos han ido ya mucho, como decía, resortes, le decía, ay, resortes, se nos están yendo tantos compañeros. Y decía, sí, maneta, nomás que no empujen. Don Rogelio, pues, me tocó estar cerca en estos últimos años donde él estuvo enfermito porque íbamos al mismo médico, en la misma clínica. Con María poníamos apodos a todos, nos reíamos. Teníamos muy poca abuela, María y yo, la verdad. Mi querido Roger, también una persona encantadora, fuerte, exitoso. Talín Acril, caray, es un golpe muy duro para, pues, para todo el gremio. Me avisaron temprano a sus hijos porque venía yo a despedir a Rogelio porque yo no vine ayer. Entonces, mi plan era pasar, darle un abrazo a la familia de Rogelio y de aquí irme a comer con María. Ya, ese era, ese era mi plan de hoy. Por su parte, la viuda de don Rogelio, Maribel Robles, habló de las grandes ausentes en esta despedida, como Verónica Castro, Lucía Méndez y Lucero, con quienes protagonizó varias telenovelas. Bueno, Verónica, sí, por supuesto. Verónica, hablé con ella antes de ayer y ayer y obvio, ¿no? Verónica está muy afectada, es un cariño de vida de ellos dos. Pues yo creo que la gente que lo quiso, como por ejemplo Lucero, que amaba a Rogelio y la amamos nosotros también como la familia, es un cariño que no es necesario que estén aquí. El duelo lo tiene cada quien en su casa, no es necesario venir. No ha confesado el nombre de su agresor. Tras una investigación preliminar sobre el tema de esta violación, Televisa emitió un comunicado diciendo que la empresa se deslindaba de cualquier vínculo laboral y no es necesario que la empresa se deslindaba de cualquier vínculo laboral.